¡Hola, amores! ¿Cómo están? Seguimos en Jordania, en Amán. Ya nos vamos mañana, vamos a Egipto. Les cuento algo curioso. ¿Se acuerdan que les dije que eran musulmanes? Bueno, lo que están viendo es Amán, Jordania, de noche. Pero lo que les quiero contar es algo curioso, que nos gustan los datos curiosos. Para nosotros nuestro día familiar y sagrado, ¿verdad? Que es el domingo que vamos a misa en familia y demás. Para los judíos es el sábado, porque hacen el Shabbat. ¿Se acuerdan que les contamos en Jerusalén que no podían prender las cosas porque era sábado? A ver, es aquí, que son árabes, musulmanes, que siguen en el Islam. El viernes es el día de familia y sagrado. Entonces, ¿qué creen? Su semana no empieza el lunes. Su semana de colegio y su semana de trabajo empieza domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. Y descansan el viernes y el sábado. ¿Qué tal de loco? ¿Entienden? El domingo, ellos tienen cole. El domingo, los papás se van a trabajar. Abren los bancos. Abren los bancos. El domingo, para ellos, es como si fuera lunes. Está loco, ¿no? Las amamos. Ahí ha estado la alberquita. Acancen a ver la alberquita que les dije cuando estaba corriendo. Que la alberca estaba ahí arriba. Ahí está. Abren los corazones. Bye. Bye, pulgas.